La pregunta de turismo, aquí en la provincia también, por supuesto, se ha hecho fuerte, es uno de los sectores que más ha crecido y que más ha hecho crecer en algunos lugares a la provincia de Corrientes. La pregunta surge a partir de una crítica que viene desde el sector, justamente, de las agencias de viajes, con críticas, yo diría duras, hasta bien intencionadas por parte de un agente, para mejorar cómo recibimos al turista en nuestra ciudad. Quien expone esta polémica, que tendrá su contrapunto, es Jorge Aguirre, un agente de viajes que tenemos aquí en la capital provincial. El turismo local en Corrientes no existe, en el sentido de las agencias de viajes. Muy poco el que viene turista viene directamente a su hotel, trata de buscar excursiones de último momento y no compra, se arregla por su cuenta. La verdad que Corrientes, en el sentido de receptivos, creo que debemos de ser, en las agencias de viajes, una de las peores provincias en este sentido. Y lo digo de esta manera porque la verdad que es así. Un turista viene afuera, busca el hotel, busca un remis, le hace la excursión en las actividades y las agencias nos vemos nosotros hacia un costado. Ojalá que la gente de turismo que tome a cargo este tema y que lo revea, porque realmente es importante, no hay una escala donde nosotros realmente, cuando vienen turistas, que usualmente vienen los fines de semana, está todo cerrado y la información cuando está abierta es mínima. Entonces, realmente tenemos que repensar qué tipo de turismo queremos en Corrientes, porque de a poco nos estamos transformando en Corrientes Capital, no ser en turismo de paso, sino ser en un lugar donde la gente ya se queda, y eso está bueno. Si vos te venís a quedar y no me ofrecés las condiciones, no vuelvo más, y mis recomendaciones hacia otras personas van a ser malas. ¿Es una autocrítica la tuya o un reclamo? Las dos cosas, autocrítica y reclamo. Un reclamo que se viene haciendo hace años, y una autocrítica en el sentido que nosotros tampoco no ponemos nuestro esfuerzo para que esto cambie. Se pone el esfuerzo a veces, pero realmente no se puede si no hay una legislación. Eso realmente es así y no son muchas las agencias que quieren poner la cara en este tema. Entonces, lamentablemente hay que decir la verdad y las cosas son así. ¿Legislación hay? Pues aprobó una ley de turismo. Las leyes están, ahora que se cumplan es otra cosa. Las leyes están en todo sentido, en nuestro rubro, en el tránsito, en lo legal, pero no se cumple. ¿Qué propones? ¿Alguna estrategia? ¿Tenés alguna idea? Digo, para que las agencias locales también ofrezcan al producto corrientes para que el turismo se realice aquí y no que sea uno de paso. La gente que invita a que vengan a pescar, que lo hagan a través de agencias, no que le den una tarjeta y después se arreglen ellos por su lado y le llevan en su auto. Los hoteles que ofrezcan promociones para la agencia y que las agencias ofrezcan, no ofrezcan promociones para ellos donde directamente nosotros quedamos a un lado. Eso no ocurre en muchos lugares del país. Entonces, realmente creo que es importante que el empresario tome conciencia de eso, no nosotros. ¿Cuál es un ejemplo a seguir? ¿Qué provincia? Salta, Buenos Aires, San Luis, Misiones, muchos, muchos, hay muchísimas provincias. Nosotros debemos ser una de las peores en este sentido. Y obviamente la otra cara de la moneda, la ministra de Turismo Inés Presman, también se suma a esta polémica y obviamente nos da su postura. Cuando a mí me tocó comenzar la gestión en el año 2010, habían 56 agencias de viajes y turismo en la provincia de Corrientes que estaban registradas en el Ministerio de Turismo de la Nación y la subsecretaría actuaba como autoridad de aplicación delegada. En este momento tenemos 78. Si ustedes me preguntan, ¿las agencias de viajes y turismo venden Corrientes? Yo les contesto, de las 78 agencias, solamente 8 venden Corrientes. Esto es un pedido a no dejar de fomentar las otras alternativas de comercialización que proponen las agencias, pero pensar que Corrientes vale oro, que nosotros los correntinos no podemos subestimar o desestimar nuestra provincia. Los sectores de agencias de viajes y turismo que venden paquetes turísticos deben vender Corrientes. Corrientes es una provincia por descubrir. Corrientes ha sido elegida a través de los esteros de Liberá por la revista National Geographic como uno de los 20 primeros destinos a visitar para recorrer el Liberá. Los agencieros se quejan pero poco colaboran, más o menos eso es. Yo creo que hay que entender que podemos competir sanamente, que tenemos que sentarnos en una mesa de trabajo todos juntos. De hecho lo hacemos pero no de la manera, digamos, sostenida. No me estoy refiriendo concretamente a nuestra convocatoria, sino al compromiso de cada una de las entidades, asociaciones. En esto tenemos también el acompañamiento de FECOR, de APIC, de la Cámara Provincial de Turismo, de todas las cámaras que se han conformado. Así que nosotros tenemos que proponernos a corto, mediano y largo plazo generar una oferta de comercialización de la provincia de Corrientes que se dé desde la propia provincia y no desde Posadas o desde Buenos Aires. El programa de turismo a este domingo 21 a partir de la hora 20 en las escalinatas de la legislatura provincial, allí por calle Salta, el Coral Corrientes, el coro estable del Senado, y el coro de niños bajo la dirección de Carolina García Ferreira van a brindar un concierto navideño con repertorio de villancicos y música popular. El programa se completará con la actuación del ballet dirigido por Rodrigo Pujol Cajal. Esto, repito, allí en las escalinatas de la legislatura de la provincia frente a la plaza 25 de mayo. Decía la Ministra, ofertas turísticas, concretamente Corrientes va a cerrar el año con una de las grandes fiestas que propone Esquina, como es la fiesta provincial de la Sandía, la edición número 43. Quien hace la invitación es Paula Gómez, secretaria de la Sociedad Esportiva Esquinense. Bueno, la fiesta de la Sandía se va a realizar en su edición 43 en la ciudad de Esquina, provincia de Corrientes. Invitamos a toda la gente que nos acompañe a vivir dos días de fiesta. El día 26 de diciembre se realizará en la Sociedad Esportiva Esquinense el Certamen de Sabor y Peso, donde los productores acercan las frutas al club para que un jurado integrado por siete personas evalúe cuál es la sandía más dulce en su categoría y la sandía más pesada. Y bueno, el día 27 damos el cierre a la fiesta con un festival musical en el puerto local donde tendremos números muy importantes como ser Mario Bofill, Bocha Sheridan, Conjunto San Martín, Vocal Serenata, Adolfo Ramírez, entre otros, con una entrada muy accesible de 50 pesos. Y bueno, eso es lo que estamos presentando hoy acá en el Ministerio de Turismo que nos está brindando todo el apoyo. ¿Cómo se preparan para esta fiesta? Nos preparamos muy bien, trabajando en conjunto con los productores que este año, por suerte, han tenido una muy buena cosecha. O sea que en el mes de septiembre ha iniciado la siembra y bueno, hoy por suerte están sacando muy lindos frutos de muy lindos pesajes. ¿Estamos a la gente entonces? Así es, para el día 26 y 27 de diciembre en la ciudad de Esquina a que nos acompañen a la 43 edición de la fiesta provincial de la sandía. Gustavo Espínola, director de las delegaciones municipales, nos habla acerca de cuál va a ser el cronograma especial pensado para estas fechas tan festivas. ¿Cómo va a ser la venta de las garrafas sociales? La semana que viene va a ajustarse a los feriados consecuentes con el decreto de la Nación que arranca en el día 24, 25 y 26. O sea, los tres últimos días de la semana que viene no va a haber servicio de garrafa social porque las delegaciones van a estar cerradas. Lo mismo con lo que termina en el 2 de enero, digamos, la fiesta de fin de año. Eso es nada más, o sea, el lunes y el martes de la semana que viene va a haber en las delegaciones que corresponden esos días los cronogramas que ya están establecidos hace bastante tiempo, no se varía. Y el otro lunes y martes también, de la semana del 31, también va a haber gas social, pero esos dos días nada más. Es decir, ¿qué días serían los que se van a vender normalmente? Lunes y martes de la semana que viene y de la siguiente lunes y martes también. ¿Espera algún aumento de la garrafa para el año que viene? No, no, eso es una cosa que tiene que la Nación determinar con la injerencia de la Secretaría de Energía de la Nación. No hay ninguna novedad ni ninguna inquietud siquiera o proyecto, mejor dicho, para poder cambiar el precio de las garrafas sociales, por lo menos de acá a fin de año. El año que viene las reglas pueden llegar a cambiar, pero no creo que sea a principio de año o algo que determina así un cambio drástico del precio. Hasta ahora no hay ninguna novedad al respecto. Respecto a la distribución de las denominadas garrafas truchas que por ahí algunas distribuidoras no quieren recibir ni cambiar, ¿cómo se está trabajando con eso? Eso es una determinación que toma la empresa, que es dueña del envase, digamos. Eso hace que las delegaciones también tengan que tener cuidado con respecto a estas cosas y lo que le alertamos o advertimos a la población que adquiere garrafas sociales es que se fije en el tipo de garrafa. El inconveniente nace en la rosca de la garrafa que no es la original de las empresas. Por eso las empresas tienen colores, también tienen determinaciones técnicas sobre las garrafas, y si se usa la que tienen las cuatro empresas que están distribuyendo el gas social con nosotros, no va a haber problema. El problema es que hay garrafas, si va a comprar algún vecino una garrafa en una chacarita o en un lugar así de compra-venta, que tenga cuidado con lo que compra, porque las empresas le van a rechazar. Y el inconveniente nace en la rosca, en la cople de la garrafa a la manguera de la cocina. Ahí nace el inconveniente. Noticias vinculadas al chamamé, porque comienzan también a resultar emblemas tanto la reina como el Yerocruz Yará, que ha sido electo en el 2015, hace minutos se conoció la información que viene justamente desde el Ministerio de Turismo. Ahí está la foto de quién nos va a representar. En el salón Pinín Palma del Ministerio de Turismo, hoy se realizó esta jornada, la elección, se han hecho distintos tipos de entrevistas y pruebas a los concursantes antes de ser electos. Bueno, la presencia de las autoridades, de Rocío Brites, la actual reina nacional del chamamé. Bueno, además de quien fue Yerocruz Yará en el 2014, Juan Carlos Godoy, le entregaron todos los atributos y la bienvenida a los presentes y a los concursantes. En la jornada de hoy, luego de una intensa jornada, entonces, el jurado eligió a Cayo Fernández como Yerocruz Yará 2015, pensando en la edición de plata que viene de la fiesta nacional del chamamé. Por supuesto, también tendremos, con el correo de los días, más novedades respecto de las grillas, de los que van a ir participando justamente de la próxima edición, que recordemos tendrá además un sinnúmero de actividades paralelas, talleres, el chamamé en los barrios, con artistas justamente, tomando mate y tocando su chamamé allí en distintos lugares de la ciudad de Corrientes. Nosotros continuamos con la información y en este caso me parece también importante escuchar a la titular de la Secretaría de Consumidor respecto de lo que va dejando el 2014 y otras actividades. Desde el gobierno provincial se ha lanzado una canasta navideña acorde a los ingresos de cada familia correntina y eso fue gracias al convenio que se pudo suscribir entre el sector público y el sector privado donde participaron cadenas de supermercados de la provincia, también ha intervenido el Banco de Corrientes y el Ministerio de Hacienda. Esa canasta navideña que se lanzó desde el gobierno provincial es una canasta que tiene un valor final de 105 pesos con 90, está integrada por 10 productos básicos de la canasta, es más, tiene dos productos más que las otras canastas que también están en promoción y con unas ventajas que esta canasta navideña que está en vigencia hasta el 6 de enero, tiene sus beneficios a todo aquel que la vaya a adquirir con alguno de los servicios que presta el Banco de Corrientes, ya sea a través de tarjeta de débito o tarjeta de crédito, donde va a tener una bonificación, depende cuál sea la tarjeta que utilice, del 20 y del 30%. Por eso es muy importante también recalcar que al comienzo de este convenio, de la suscripción de este convenio, se adhirieron solamente dos cadenas de supermercados que son las que están teniendo ambos beneficios, lo que yo les estoy explicando, con la posibilidad de que se vayan paulatinamente incorporándose otros supermercados, pero hoy por hoy solo hay dos cadenas de supermercados que están adheridas. Y esto es bueno que también la gente lo sepa, porque quizás en otros comercios puedan encontrar los mismos productos al mismo precio, pero después no van a tener reflejado en su resumen la bonificación que otorga el Banco de Corrientes si se adquiere con alguno de los servicios que presta el Banco, como yo le decía anteriormente, tarjeta de crédito o tarjeta de débito. ¿Con qué productos cuenta esta canasta? Tiene los productos básicos, tiene sidra, tiene pan dulce, o sea, productos típicos navideños, turrones, tiene budines, garra piñada, mayonesa, atún, arvejas, o sea, es una canasta básica, pero es una canasta que reúne, que contiene, perdón, los 10 productos esenciales para que pueda ayudar a los correntinos a que se pueda adquirir, fíjese que estas canastas, si nosotros, estos productos sin estar incorporados en la canasta, los quisiéramos adquirir el precio de góndola de estos productos en su conjunto, más o menos ronda un valor superior a los 200 pesos, y que integrando en la canasta, además, esta canasta también es bueno recalcar que está integrada por productos de primeras marcas. Hay una reducción bastante considerable y que en la cantidad de familias que puedan adquirirle, en la cantidad de integrantes de una familia, es posible poder adquirir una, dos o tres canastas, así que si ustedes van a los supermercados van a ver que la verdad que la demanda que está teniendo da la respuesta de que es una promoción que está acorde a las necesidades que tenemos todos y que está acorde, digamos, a poder paliar los ingresos de cada uno de los correntinos. Se presentó el programa interministerial Corrientes Saludable, que en esta primera etapa va a estar abocado a la atención de los chicos de toda la provincia. Dialogamos con la licenciada Iliana Toñola, que nos cuenta cuál va a ser el desarrollo del mismo. Justamente, como lo dijiste, es un programa interministerial. Lo que yo creo que hay que celebrar de esto es la coordinación y el trabajo integral entre diferentes ministerios. En este momento nos encontramos trabajando bajo la coordinación del doctor Gustavo Rodríguez, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Industria, Trabajo y Comercio. Este tipo de trabajos interministeriales en coordinación con un enfoque bastante transversal es algo bastante nuevo, es algo que el gobierno provincial está implementando para mejorar los resultados en el trabajo. Porque trabajábamos antes desde educación para atacar este tema, desde salud, para paliar este tema, desde industria, desde comercio en realidad, con lo que es kioscos, cantinas, restaurantes, también en el mismo aspecto, pero todos por separados. Entonces, lo que nos pasó ahora y que es lo mejor que tiene el programa en cuanto a la parte técnica, es el habernos juntado y coordinar nuestras fuerzas para lograr un mejor resultado. ¿En qué consiste este programa? Bueno, lo que consiste principalmente es intentar, digamos, desde nuestro programa, cambiar los hábitos alimentarios. Hemos detectado que muchos niños hoy en día tienen sobrepeso y obesidad. Un niño que tiene obesidad tiene mayores posibilidades de seguir siendo obeso en la edad adulta y esta obesidad es la madre de otras enfermedades crónicas muy peligrosas, como son la diabetes tipo 2, que antes creíamos que era solo una enfermedad de adultos, pero se empieza a ver cada vez más en los niños, enfermedades cardíacas, hipertensión, por ejemplo, o enfermedad renal. Entonces, la idea de este programa es unir fuerzas entre los ministerios e intentar capacitar y cambiar los hábitos, porque creemos que un niño que empieza a cambiar los hábitos es quien va a trasladarlo en su familia, por ejemplo, en su entorno más cercano. También, por supuesto, vamos a necesitar el apoyo de las familias y de la escuela, ya que es el entorno más cercano donde un niño se desenvuelve diariamente. ¿Está dedicado a los niños, entonces, este programa? Bueno, en una primera etapa a los niños en escuelas primarias, tanto públicas como privadas, y tanto de la capital correntina como del interior. Eso no quita que, bueno, el nombre del programa se llama Corriente Saludable, disculpenme, y quiere decir que va a incluir muchos aspectos de la nutrición, de la actividad física, de buenos hábitos, pero en una primera etapa nos vamos a volcar únicamente, nos vamos a abocar a los chicos. ¿Cómo hacemos entonces para poder lograr tener estos hábitos saludables? Bueno, el camino es muy largo, pero como decía María Luz, la idea central del programa es empezar por los chicos, pero el objetivo final es transformar los hábitos de la familia. Hay información que viene desde la justicia, el Superior Tribunal de Justicia justamente ha dejado cesante a una funcionaria que estaba haciendo, o que había sido suspendida oportunamente, por alteración de actuaciones, omisión de registraciones, confección de documentos apócrifos, requerimiento a particulares sumas de dinero, y además utilización en beneficio propio de vehículos secuestrados en causas penales. También se sancionó a la titular de la dependencia, la jueza Gabriela María Alejandra Aromi de Somer. Vamos ahora con lo que también va dejando la semana, esta controversia que se ha dado entre la Dirección Provincial de Energía y la Municipalidad. Recordemos que comenzó la semana con una serie de denuncias que también mostraban con presentaciones ante la justicia de la EPEC, y algunos lugares donde la municipalidad estaba en forma irregular conectado al sistema de energía. La respuesta de la municipalidad llega justamente desde Justo Pío Sierra, asesor legal que dice que la EPEC también le debe a la municipalidad. Oportunamente cuando se suscribió un convenio entre el municipio y la EPEC, el municipio, la EPEC transfería al municipio todo lo que sea alumbrado público, y la EPEC se comprometía a percibir el monto por alumbrado público, y dentro de esa percepción transferir a la municipalidad el 6% de lo que ellos percibían en residencial 1. Y eso nunca... Una vez deducido el consumo de las dependencias municipales, se le transfería. Esa transferencia mensualmente era de entre 450 y 600 mil pesos. Esa transferencia se dejó de realizar durante 21 meses. Esos 21 meses más, los 20 y pico de meses que corrieron desde que quedó afuera del convenio, son las acreencias que tiene la municipalidad reclamando la EPEC por incumplimiento justamente de ese convenio, y una vez caído el convenio por incumplimiento del artículo segundo y tercero de la ley 3840. Se nota que hay posiciones casi irreconciliables, por lo menos es lo que se percibe, y yendo a hablar con la otra parte, dicen, inclusive podríamos entrar en los cortes de energía. ¿Temen eso? Nosotros técnicamente tenemos absolutamente fundamento y razón basado en el pleno derecho de que la municipalidad es acreedora de la EPEC. Ahora, de ahí en más, debería haber una decisión política en sentarnos los equipos técnicos a poder compensar las deudas, porque si bien nosotros en este juicio reclamamos a la EPEC un monto importante, también la EPEC nos reclama a nosotros en otro juicio otro monto. De manera que si se toma la decisión política de poder entrar a compensar las deudas, creo que entraríamos en un marco de solución rápidamente. La decisión es de lo que están gobernando los jefes, digamos, tanto del municipio como del gobierno de la provincia. Si se compensan, ¿alguien de los dos se quedaría a deber? Es un mínimo, la deuda sería mínima, inmediatamente solucionable por quien debería abonar la diferencia. Pero en principio, solamente esto nos está quedando con el gobierno provincial, más allá de las otras deudas, digamos, que lo maneja Economía, pero hemos solucionado el tema del IPS, estamos encauzando bien el tema del IOSCOR, y creo que si con esto ponemos buena predisposición y buena voluntad, creo que podemos llegar a un acuerdo. De ahí en más, la decisión que pueda tomar de cortes o no de energía, creemos en principio que es improcedente, y en segundo lugar, que no nos pueden... va en contra del reglamento que rige para todos los procedimientos que tiene la EPEC. ¿Porque es un servicio esencial? Es un servicio esencial, y aparte porque nosotros nunca dejamos de pagar lo que consumimos. En este momento, la municipalidad está pagando lo que corresponde, lo que estamos discutiendo solamente es la deuda anterior. Las dos presentaciones el próximo lunes de carnaval es el nuestro, el de la ciudad de Corrientes, y también se invita a participar de la conferencia de lanzamiento que se verá en el Ministerio del Turismo el próximo lunes 22 a las 10 horas del carnaval de Paso de los Libres. Edición 2015, además del décimo festival homenaje a don Ernesto Montiel. Qué bueno. Bueno, llega el fin de semana. ¿Qué te parece si compartimos todas las opciones que tiene Cablevisión para nosotros? Obviamente, siempre de la mano de Julieta Rivero. A ver, Juli, ¿cómo va? ¿Bien? Hola, Diana. Hola, Edu. ¿Cómo están? Como siempre traigo la dicotomía de todos los fines de semana. ¿Qué vamos a ver el sábado? Día de estrenos tanto para Fox como para HBO. Operación Monumento en Fox One es el estreno con Matt Damon y Joe Clooney. ¿Te gusta un poquito de acción? Si digo, vayas por ahí. Ahora, HBO trae una propuesta totalmente distinta, basada en una historia real y en la historia de Walt Disney y su sueño. El sueño de, valga la redundancia, cumplirle el sueño a su hija de llevar a la pantalla grande a Mary Poppins. Y para eso tiene que, primero, convencer a la escritora, a la señora Travis, de que lo puede hacer. Segundo, se la tiene que bancar porque realmente no es una persona fácil y además ella se mete mucho en lo que tiene que ver con la creación de la película. Una perlita sobre esta película de HBO. La ambientación que hacen de Disney World de los años 60 es increíble. Mirá, estos son los espacios. Durante la Segunda Guerra Mundial, algunos rescataban soldados. Otros, obras de arte. ¿Quieres ir a una zona de guerra y decir a nuestros chicos lo que pueden y no pueden disparar? Esa es la idea. ¿Cuándo empezamos? George Clooney. ¿Puedo hablar con esos alemanes? Matt Damon. ¿Dónde llevan la arte? Cate Blanchett. Este sábado en la noche, Operación Monumento por Fox One. Más estrenos. De una y solo, Mrs. P.L. Travers, el creador de nuestra propia María. Poppins. Nunca había jamais met. Ahora, ¿dónde está Mr. Disney? Bueno, aquí tú. Tu y Mary Poppins va a literally fly off de los páginas de tus libros. He no puede ver el filme unless you grant the rights. She has a lot of ideas No, 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 responsible is not a word Mrs. Travers, what am I missing here? I'm wondering what I have to do to make you happy You know, you've never been to Disneyland, and that's the happiest place on earth No, 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 no. Crying out loud, when does anybody get to go to Disneyland with Walt Disney himself? Where did she come from? Mary Poppins and the Bankses. They're family to me. So it's not the children she comes to save. I won't disappoint you. I swear every time a person walks into a movie house, they will rejoice. Qué lindo, qué difícil va a estar elegir. Como siempre, como en todos los fines de semana. La semana que viene, Traigo más propuestas, chau. Bueno, chau, dice Julieta, chau. Chau, qué lindas propuestas. Hasta el lunes, hasta el lunes el primer paso por la ciudad. Claro, salimos a ver cómo está la noche por última vez. La Plaza Vera, mucho movimiento. Bueno, la gente ya se prepara para volver a la casa. Sí, se está yendo rápido, te digo. Sí. Claro, hay muchas cenas, hay muchas fiestas, muchos actos, muchas recepciones. En serio, hay mucha venta de luces, ¿no? Claro. Me parece que los ambulantes han cambiado. Esa, por lo menos, es la pirotecnia, sí, totalmente. Bueno, con ese marco, con ese fondo, presentamos los datos del tiempo, ¿sí? Sí, 30 grados la temperatura en estos momentos, 56 es el porcentaje de humedad, vientos del sector norte. A ver qué dice el pronóstico extendido. Para las próximas horas, el sábado, mínima de 23, máxima de 33 grados, con buen tiempo hasta la noche, donde hay allí un... Ah, una amenaza. Una amenaza. Para el domingo, mínima de 24, máxima de 27, parcialmente de nublado. El lunes 16 la mínima y 26 de máxima, con buen tiempo, ¿no? Sí. Y incluso, para el martes también, la mínima es de 16, o sea... De fresquito, claro, sí. A ver qué deja la jornada en materia informativa. Detuvieron a tres chicos de 8, 9 y 11 años en esquina tras robar en una escuela. Presentan el plan de seguridad para el verano. La subsecretaría de trabajo confirmó que en Navidad y en Año Nuevo, los comercios deben permanecer cerrados. Aprobaron el presupuesto municipal 2015, pero se rechazó el endeudamiento. Regatas perdidos por el Súper 8 ante obras. El día por delante trae mucha actividad de Navidad. Playa Arasatí, desde las 19.30, mágica Navidad en familia. Clausura de los festejos por los 40 años de la renovación carismática. Hasta aquí las noticias que deja la jornada. Que descanse, nos encontramos el lunes. Que descanse, nos encontramos el lunes. ¡Suscríbete al canal!